Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy te llevamos al mundo glamoroso de las celebridades y sus emocionantes experiencias en los casinos. Ben Affleck, el talentoso actor y director, es conocido por su habilidad en el blackjack. En 2014 fue noticia por ganar grandes sumas en Las Vegas, tanto que algunos casinos le prohibieron jugar debido a su éxito. También podemos hablar de George Clooney, quien no solo interpreta a un ladrón de casinos en Ocean's Eleven, sino que también disfruta de la emoción en la vida real. Frecuenta casinos tanto para el entretenimiento como para eventos benéficos, siempre con su inconfundible estilo y carisma. Y en esta lista no podemos dejar a las mujeres atrás, Pamela Anderson es una gran fanática de las tragamonedas. Ha sido vista en varios casinos de Las Vegas, disfrutando de la diversión y el glamour que ofrecen estas máquinas. Las celebridades también sienten la emoción del juego y el entretenimiento en los casinos. Ven a Caliente Casino y vive tu propia experiencia digna de una estrella. ¡Te esperamos!